Buena madera La madre y era esposa de educación religiosa Si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo El muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Una dama de alta cuna de Bacacama Esposa de su señor Amante de un vivido Dama, dama Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Dama, dama Atentilla admiradora De una lista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En un corte de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene En vueltas de idas y fieles Dama, dama De alta cuna de Bacacama Esposa de su señor Amante de un vivido Dama, dama Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Dama, dama Dama, dama Dama, dama Devoradora de esquelas, partos y demás dolores E emisora de rumores, ha sido a los ebelios De muy negros ludos ellos, el sábado arte y ensayo El domingo los caballos en el parque del Real Los tres de caridad, jugando a remediar Dama, dama de alta cuna o de baja cama Esposa de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Sanaynana